Vamos a reflexionar, para qué tanto luchar, cada quien debe tomar el camino más exacto. Esta eterna discusión, de verdad, que no la aguanto, vamos a dejarlo así, ya lo quiero esperar tanto. Vamos a reflexionar, para qué tanto luchar, cada quien debe tomar el camino más exacto. Esta eterna discusión, de verdad, que no la aguanto, vamos a dejarlo así, ya lo quiero esperar tanto. Si ya el amor se marchó en alas del viento, para qué seguir con algo que es un fracaso. Con esa venda que tienes que abre los ojos, para que veas nuestro mundo tan nefasto. Basta ya de sufrimiento, de amargura, descontento, de tristezas y de llantos. De agonía, de desespero, de respeto y de quebrantos. No hagas que mi corazón se muera de decepción, contigo quiero ser franco. Ya tú sabes que lo nuestro, se cayó por un barranco. No hagas que mi corazón se muera de la vida, no hagas que mi corazón. Se marchitó aquel rosal del plano sentimental, todo llegó a su final.